Hola, yo soy Christopher Cedillo y esto es Motus Responde. De nuevo grabo este episodio desde casa, debido a las medidas implementadas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Me encuentro en cuarentena y la verdad es que me he mantenido muy ocupado atendiendo los pendientes que había postergado todo el año. Pero si la cuarentena se prolonga, honestamente no sé qué voy a hacer. Supongo que en algún momento me voy a desesperar. Y no lo sé, pienso que quizás así se sienten las personas que han estado en cuarentena por mucho tiempo, como es el caso de España e Italia. Quizás deberían volverse científicos. Quizás esas personas en España, Italia y todos los lugares que han estado en confinamiento deberían volverse científicos para no aburrirse. Recientemente, los investigadores italianos Luca Perri y Alessandro Farini propusieron un estudio donde participaron personas de todas las provincias de Italia. Este proyecto fue anunciado el 31 de marzo por la revista científica Nature y al cual nombraron Ciencia desde el balcón. La finalidad del proyecto fue medir la contaminación lumínica provocada por el alumbrado público. Este tipo de contaminación dificulta la observación del espacio, que es indispensable para el desarrollo de la astrofísica, pero también provoca problemas en el sistema inmune de las personas. Un estudio de esta naturaleza no sería posible si no tuviera tres factores que bajo estas condiciones de distanciamiento físico están presentes. Primero, tecnología para la producción de sensores de iluminación. Segundo, que existan muchos dispositivos de este tipo. Y tercero, que muchas personas los activen. El primer y segundo factor lo resolvieron el consejo de investigación italiano, el cual encontró la forma de hacer una aplicación para celulares que adquirieran información del sensor de iluminación de la pantalla. Además, ellos tomaron el cuidado de que fuera una aplicación fácil de usar y que todas las personas con celular pudieran descargar. El factor final, en donde muchas personas debían activar este sensor, justo se acaba de resolver por la cuarentena que viven los italianos, y los cuales buscan actividades en las cuales puedan pasar su tiempo. Por lo que la respuesta para participar en este proyecto fue positiva e inmediata. El resultado fue esperanzador desde mi punto de vista, pues logró que las personas de todas las provincias de Italia apagaran la luz de sus hogares y usaran la aplicación mencionada posicionando el sensor hacia la calle. Aunque aún no se entienden los resultados del análisis, esta fue una colaboración sin precedentes para la ciencia ciudadana en Italia, donde todas las personas pudieron ser partícipes de una investigación que tendrá impacto en la salud humana. Al grabar este episodio no quiero decir que es la única ocasión en la que ha habido ciencia ciudadana, como me lo han hecho saber conocidos con quienes he platicado de este experimento. Lo que quiero enfatizar es que la ciencia ciudadana nos puede dar una ocupación que abone nuestra salud mental al conectarnos de alguna manera con el mundo, todos participando desde nuestro aislamiento para contribuir en algo más grande que nuestra casa, ser una pequeña pieza de la sociedad. Así nos convierten participantes del análisis de la realidad en que vivimos todos los días. Así que sí, quizás el éxito de la ciencia desde el balcón se deba a la búsqueda de actividades para lidiar con la cuarentena. O quizás es porque la importancia de la ciencia ha tomado un protagonismo en la vida de todas las personas, persiguiendo las respuestas y posibles soluciones sobre la enfermedad COVID-19. Sería interesante conocer la voz de los comunicadores de ciencia en cada país, pues cada región es diferente en muchos sentidos. Tal vez sería oportuno que los órganos gubernamentales, como los consejos nacionales de ciencia y tecnología, consideren que en estos tiempos la ciencia puede ser un factor para evitar la desinformación e incluso volver a la sociedad partícipe de la cultura científica y así, a largo plazo, abonar a favor de la salud tanto mental como de todos los individuos por el desarrollo de proyectos que tienen impacto en este sentido, lo cual es indispensable, sobre todo en los tiempos del COVID-19. Porque si la sana distancia nos separa, que la sana comprensión del entorno nos reencuentra. Yo soy Christopher Cedillo y si tienes alguna duda, me gustaría leerla. Puedes comunicarte a través de todas las redes sociales como Colectivo Motus y también en el correo colectivomotus.com. Recuerda que nos encontramos en todas las plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, etc. Pero también ya nos puedes encontrar en YouTube. Gracias por escuchar estas cápsulas y hasta la siguiente.